Y estamos aquí en la Feria de la Empresa de Jacona, Nuchoacán. Estamos con nosotros con Río Roma y vemos un mundo de gente. Soy Jessica Lanz y es Gaudi Ramírez y venimos de Studio Live. Así es, Jess, pues estamos aquí con la euforia de las fans y pues a un lado del escenario, disfrutando de estas baladas ricas, románticas que nos presenta Río Roma. No sé si sabes que tú, 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 tú. ¿Qué es este minuto? No, 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 no. Ya sé que tal vez te sorprenda mi curiosidad, pero no hay nada de malo en decirte nada, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!